Música De alta estatura Siempre hay más Y yo más quiero subir ¿Hasta dónde llegará Estar pendiente Cuanto más arriba pasa Más abajo habrá también ¿Hasta dónde Si se ha borrido y cruzando el cielo? ¿Hasta dónde Si nunca puedo alcanzar? ¿Hasta cuánto que nunca Se me lastima El horizonte siempre Siempre Es un pedaño más ¿Hasta cuánto que no se ha borrido y cruzando el cielo? Siempre quiero ¿Hasta cuánto que no se ha borrido y cruzando el cielo? Quiero llegar Desde arriba sin Finar Desde arriba de mí Cada vez Pasar, casar El horizonte siempre Fue Es que no se ha borrido y cruzando el cielo ¿Por qué no se ha borrido y cruzando el cielo? ¿Nos vemos en el cielo en el cielo? ¡Arriba! Madurado de la oscura, alejante de esta altura Nunca tiene suficiente, es demasiado, demasiado ¡Arriba! Tanto bendigo y en su mamita, no hay más que hacer, solo su vida ¡Morina! Como también la vida ¡Arriba! 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 ¡Arriba!